Julián es mi bebé, apenas tiene mes y 15 días, entonces tenemos mes y 15 días de estar en la casa como de locos, todo es una experiencia nueva y la lactancia ha sido todo un reto. Intentamos estar en un lugar cómodo para los dos, tenemos una dona que es como una almohadita de lactancia donde lo colocamos a él para que él esté cómodo y si él está cómodo yo también estoy cómoda porque entre más tranquila esté mamá mejor va a ser la producción de leche y una extracción más eficiente, entonces intentamos la mayor comodidad para los dos. Para lograr ese ambiente de calma se recomienda que la mamá tenga a mano y en un mismo espacio todos los elementos que requiera para facilitar el proceso, esto se denomina estación de lactancia y hoy le enseñaremos cómo crearla y qué incluir. Es importante primero contemplar cómo el espacio que tenemos, no es necesario tal vez como incurrir en gastos innecesarios, podemos usar lo que tenemos en nuestro espacio, podemos tener o la mesita de noche o si hay un escritorio cerca, un espacio de ese escritorio poder tenerlo para estas cosas. Podemos utilizar algo parecido a esto que tiene rodines, entonces uno puede trasladarlo o en realidad también puede ser una canasta en donde quepan todas las cosas en un solo espacio, como las toallitas húmedas, la botella con agua, aquí es respondiendo a la sed, no es que tienen que tomar X cantidad de agua, es respondiendo a la sed que tenemos. También en las madrugadas puede darnos mucha hambre el dar lactancia, entonces tener como algo para comer, alguna fruta o algún snack. Y también si les gustaría en ese periodo leer, entonces algún libro también, que puedan tener a mano y que puedan estar leyendo, aunque sea de a poquitos es bueno, o igual si quieren escuchar algo, música o algún podcast, recomiendo también tener los audífonos cerca. Si estamos en un periodo en donde estamos haciendo el banco de leche, podemos tener el extractor, los tarritos, las bolsitas para almacenar la leche. También podemos tener una lámpara, ¿verdad? Para no prender tal vez toda la luz del cuarto, una luz que sea tenue, primero también para no despertar mucho a bebé y también para nosotras poder estar en un ambiente de calma. Y algo que no recomiendo es tener reloj a la vista, porque de repente eso nos puede generar muchísimo estrés y mucha ansiedad del estar viendo cada cuánto nos levantamos o cuánto tiempo toma bebé, entonces ojalá evitar. Estas son sugerencias de artículos útiles, pero cada mamá puede personalizar su estación de acuerdo a sus necesidades y las de su bebé. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.